El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, señaló que aspira a firmar con Estados Unidos un acuerdo para lograr la repatriación de los migrantes irregulares que llegan al país centroamericano a través de la peligrosa selva del Darién, en la frontera natural con Colombia. El presidente electo junto a varios de sus ministros y jefes policiales de designados, recorrió una de las estaciones habilitadas por el Estado panameño para recibir a los migrantes tras cruzar la selva. En lo que va de este año, más de 195.000 personas lo han hecho, en su gran mayoría venezolanos que se dirigen a Norteamérica en busca de una mejor vida. En las estaciones, las autoridades panameñas y una docena de entes mundiales auxilian a los migrantes con comida y servicios sanitarios. De allí, toman buses que pagan los mismos viajeros para continuar con su viaje. Panamá utilizará la silla que le corresponderá ocupar entre 2025 y 2026 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar la situación en el Darién a raíz de la migración irregular. En 2023 hubo una cifra inédita. Más de 520.000 personas se aventuraron por la jungla. Se teme que este año el número escale hasta las 800.000, según alerta UNICEF.